¿Qué es mi moncilla tan pensada? ¿Sobre lo levantabas? ¿Por qué? ¿Por qué? Ayúdame y dile por qué. Es tan pensada mi moncilla. ¿Por qué? Ayúdame y dile por qué. Es tan pensada mi moncilla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ayúdame y dile por qué. Es tan pensada mi moncilla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es mi moncilla tan pensada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ayúdame y dile por qué. Es tan pensada mi moncilla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?